Se registraron en el Centro Histórico de Lima, durante la ola de violencia que se vivió el jueves en la capital. Cruce de las avenidas Abancay con Leticia, aquí en el cercado de Lima, y aquí se visualizan algunos destrozos que han hecho justamente estos vándalos durante estas protestas violentas, pero además han pintado parte de las estructuras y viviendas que se encuentran aquí en los alrededores de la avenida Abancay. Así amanecieron diversas avenidas y parques de Lima, bancas y sillas destrozadas, cercos y áreas verdes totalmente destruidas y paredes pintarrajeadas. Movilizando por este parque, vemos que han proseguido a arrancar todos estos troncos, estos palos que se ubican, para evitar que la gente pueda ingresar a lo que es el área verde. Todos los que están ahí los han sacado, los suponemos con la intención de usarlos como armas, pero debido a la soga que amarra y que envuelve a cada uno de estos palos, es que no han podido completar ese fin. Estos son los famosos adoquines que habrían sido sustraídos por esos manifestantes en la avenida Nicolás de Pierola para violentar a los policías. Nos hemos percatado que uno de los buzones que tiene cada domicilio de electricidad en él, miren cómo está, han querido sacar las estructuras de cemento. Incluso las cámaras de seguridad registraron el momento en que estos vándalos golpeaban las paredes de concreto de una de las viviendas para luego ser usadas con fines violentistas. Estas especies de ladrillos que han sacado estas personas, estos manifestantes, para usarlos y violentar a la policía nacional y también algunas entidades. Los dueños de estos domicilios afectados no pudieron hacer nada por temor a ser víctimas de agresión. Usted póngase a pensar nomás, nosotros que estamos acá adentro con nuestros hijos, ¿a quién más afectan? A los niños, a nosotros, pero no es para que lleguen a este extremo de hacer esas cosas, digamos. Lo que también se ha visto es cómo de los volardos estas personas han sacado las cadenas, por ejemplo aquí, falta una de ellas. Y asimismo, más adelante pueden ver cómo personal de la municipalidad sigue colocando estos concretos de la base que ha sido sacada justamente por los manifestantes. El gerente de servicios a la ciudadanía de Lima dio un reporte de los daños causados por las turbas de manifestantes. 75 postes ornamentales alumbrados dañados, 5.000 metros de áreas verdes que están dañadas también, 20 árboles destruidos, 60 papeleras dañadas, 10 bancas ornamentales, 60 volardos dañados, 800 metros de sardineles y vermas destruidas. Todo esto suma un total de 800.000 soles en daños materiales en diversas infraestructuras del Centro Histórico de Lima.